Bienvenidos nuevamente a este canal, todos los días estamos traiendo utilidad inspiradora para que puedas tomarla y realizar toda la que tú quieras. En este video quiero traerte algunas ideas de decoración para tu vivienda. Número 1. Paredes de acento. Puedes pintar o empapelar una pared en un color o patrón diferente para crear un punto focal en una habitación. Número 2. Galería de arte. Crea una gran galería de arte en una pared con marcos de diferentes tamaños y estilos. Puedes colgar fotografías, ilustraciones o cualquier otro tipo de arte que te guste o que tengas a la mano. Número 3. Maximizar el espacio vertical. Utilice estanterías o estantes flotantes para maximizar el espacio vertical y crear lugares para mostrar libros, plantas u otros objetos decorativos. Número 4. Alfombras. Las alfombras pueden agregar calidez y textura a una habitación. Elige una alfombra que complemente los colores y el estilo de la habitación. Número 5. Telas y textiles. Agrega cojines, cortinas o mantas para agregar color y textura a una habitación. También puedes optar por cambiar las fundas de cojines o cortinas según la temporada o tu gusto. Número 6. Iluminación. Asegúrate de tener diferentes fuentes de luz en una habitación, como lámparas de pie, apliques de pared o luces de techo. Puedes jugar con iluminación para crear diferentes ambientes en tu hogar. Número 7. Plantas. Las plantas son una excelente manera de agregar vida y color a cualquier espacio. Puedes optar por plantas de interior que sean fáciles de cuidar, como el lirio de la paz o la planta serpiente. Número 8. Organización. Mantén los espacios organizados y libres de desorden. Número 9. Utiliza cestas, cajas o estantes de almacenamiento para guardar objetos y mantener las superficies libres. Número 9. Espejos. Utiliza espejos estratégicamente para crear la ilusión de un espacio más grande y para reflejar la luz natural en una habitación. Número 10. Artefactos Vintage. Agrega muebles o accesorios vintage a tu decoración para agregar carácter y personalidad a tu hogar. Recuerda que la decoración de tu hogar debe reflejar tu estilo personal y hacer que te sientas cómodo. Puedes adaptar estas ideas a tu gusto y necesidades. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias por contribuir con este canal. Gracias por tu apoyo, por dejar tu like, comentario y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Ustedes quédense hasta el final delitándose con todas estas ideas. Que mi Dios los bendiga. Hasta la próxima. Ustedes quédense con todas estas ideas. 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 ¡Gracias!